¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy TruFaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bien hallados. Seáis todos a esta celebración de llegar, digo yo porque es un número como cualquier otro, no es un 50.000, un 100.000, un 250.000, pero es un 44.000 y para mí y para los 44.000 que habéis clicado en suscribirse a mi canal, pues nada, pues desearos que veáis este vídeo, que disfrutéis y pagaros pues con la única manera que puedo, que es haciendo o continuando haciendo documentales. Hoy, pues bueno, algo esperado, algo que anuncié, que el pasado viernes estuve en la presentación del libro de Pera Cardona y Manuel Pevillatoro, que es este que tengo aquí en mis manos, que es lo que nunca te han contado de El Día de. Lo poco que he podido leer hasta ahora, porque he tenido muy poquito tiempo para hacerlo, pues me está gustando mucho, muchísimas cosas nuevas, que al fin y al cabo es lo que uno espera cuando se pone a leer un libro sobre este tema. Y nada, contaros un poquito sobre Pera Cardona, que es un divulgador histórico que lleva más de 25 años recopilando historias relativas a la Segunda Guerra Mundial y que en 2012 creó el portal Historias de la Segunda Guerra Mundial, el cual conmino que lo visitéis y os dejaré un enlace abajo en descripción. Un lugar especializado y de referencia para más de 32.000 usuarios y que pertenece al club también, Le Carré, un grupo de escritores de novela de espionaje y colabora con Lee, no, con Lee no, con Lee o Muere, que yo también soy la hostia, un colectivo de autores de novela negra que, bueno, si no lo conocéis, también os indico que vale la pena meterse en estas historias, sobre todo si no las conocemos. Es coautor de los libros El Diario de Peter Brill, que desde aquí, Pera, te lo voy a pedir, ya no tan solo autografiado, sino porque es que no lo tengo, guapetón, no tengo El Diario de Peter Brill, que escribiste junto a Laureano Clavero. Y bueno, Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes, que también lo escribió con Laureano. Y qué deciros de Manuel P. Villatoro, que es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y que desde hace 7 años participa con la coordinación de una sección especializada en Historia en el diario ABC y que cuenta con cientos de miles de lectores cada mes. Ha realizado cursos en el Instituto de Historia y Cultura Militar y, a pesar de que su labor abarca todas las etapas del pasado, siente un especial cariño por la Segunda Guerra Mundial y la historia militar a la que dedica una buena parte de sus reportajes. Y bueno, esto es todo. Esta es la presentación. De nuevo, gracias por los 44.000. Y os dejo con todo lo que pude grabar sin problemas. Veréis que hay algún salto. Pero bueno, eso es porque la cámara dijo que se paraba ahí. ¡Venga, nenes! Nos vemos muy prontito con el próximo vídeo, que honestamente no sé cuándo será, porque este sábado que viene, día 15, me voy a cubrir el Festival de Le Bourget 2019 y espero poder subiros algunas fotos interesantes junto a Revista Jartitos, a la cual le voy a ceder todo el material que ellos necesiten y que yo recopile. ¡Venga, nenes! Nos vemos muy prontito. Y os dejo con la presentación. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! Yo soy Ricardo Cardona, tengo un valor histórico de largo recorrido, súper fan de la Segunda Guerra Mundial, me consta. Tiene un portal con más de 32.000 seguidores de referencia que conoceréis y si no deberíais. También forma parte del grupo Le Carré, de autores de novela de espionaje y también de un colectivo de novela negra que es El lee o muere. Y este es su tercer libro. Tiene dos anteriores también como coautor, que son el diario de Peter Brill y Segunda Guerra Mundial, que son historias apasionantes. Y a mi izquierda, Manuel Villatoro, que es otro fan de la historia, de la historia militar en especial y más en especial aún de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la divulgación histórica la hace básicamente en el diario en el que todo un compañero coordina la parte histórica. A parte de eso, me consta que es un fan absoluto. El diario ya sabemos que se dedica mucho a esto de la historia. Y a parte de eso, ha estudiado también en Historia Militar concretamente, ¿no? Sí, en el curso con el Instituto de la Cultura. Historia de la Cultura Militar. Muy bien. Vale, dicho esto, empezamos. Bueno, estamos en el pleno aniversario del desembarco. Sale en toda la prensa, está de rigor. Y me perdonaréis que, antes de haceros la primera pregunta, tengo que decir que me han dejado un poco en la estacada porque yo no he tenido mucho de historiabilitar, aunque de nuevo historia, pero me he puesto este color pensando que me acompañarían en el... Y no ha sido así, así que disculpad que no llego una camisa más en el mundo. Entonces, dicho esto, ¿por qué el diario? Pregunta obligada. Pregunta obligada a quien quiera. Mar, empieza a terminar. Pues para empezar, creo que por esa cosa, principalmente por el aniversario, han pasado 75 años, creemos, lo comentábamos, con ver a algunos de los hechos que cambiaron en la Segunda Guerra Mundial y que permitió que acabara, que permitió el final del Tercer Reich. Y, por otro lado, el día de, pero tratarlo de una forma diferente. O sea, hasta ahora, se había tratado el día de, yo creo que como la gran historia, también lo hemos comentado alguna vez, los grandes historiadores, pues, como ambos, tipo, etc. Y, a ver, tratarlo de una manera diferente, no bajar un poquito, contar esas historias como, el joven mal que contamos de Jay, y Alberto, alguien presente ahora mismo. Y, me parece que eso, bastante escártica para empezar. Sí, yo, básicamente, claro, la idea que teníamos al empezar este proyecto, al empezar a escribir este libro, pues, era esto, ¿no? Que, claro, todo el mundo sabe que el día de, pues, se celebró en las cinco playas, en Romaja, en Yuta, que aquel día desembarcaron cerca de 150.000 personas, pero, claro, a mano y a mano se interesaban mucho más las historias que habían detrás de este gran hecho, ¿no? Que os lo decía un a uno, las pequeñas historias, la intrahistoria, que juntas, todas ellas, pues, te permiten ver un hecho de esta magnitud, ¿no? Pero, claro, no sabes lo que hay detrás, no sabes qué es lo que pasó, no sabes las sensaciones, los sentimientos, ¿qué era lo que sentían estos chavales, cuando iban en las lanzas y veían al fondo que estaban las playas y se abría el portón, ¿no? O que era lo que sentía un tío que iba metido dentro de un C-47 y oye, lo lanzaban en paracaídas, ¿qué me voy a encontrar ahí abajo? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, la idea era recoger todas estas historias que, como Manuel antes comentaba, no están, no se han explicado en los grandes libros, como los libros de Víboros, o de Ambros, o de autores de este tipo, como Holland, y la idea, pues, era esta, ¿no? Juntar todas estas historias para dar, o para explicar lo que nunca te han contado sobre un hecho como el día de hoy. Claro, y además, eso es humanizar un poco un hecho tan horrible como la guerra, que se palpita en el libro constantemente, ¿no? Por los celos personales, por la forma de escribir, súper ágil y fresca, no es un tratado militar, sino casi... No, no, al contrario, es un libro que además, es curioso, porque estos días estamos recibiendo muchos mensajes de gente que dice, oye, me lo he leído en dos tardes, un mensaje de gente que dice, es que he empezado a leer y oye, es que no sabía dónde cortar la lectura, porque acabó el capítulo y quería leer el siguiente, ¿no? Que era lo que pasó de este personaje, lo que era... Y claro, pues eso... Porque tiene muy buen ritmo, o sea, tiene un ritmo, es ágil y además es una manera de contar la historia militar a la que no estamos muy acostumbrados, que es casi como una novela de libro, Efectivamente. Y os ha costado mucho pillar el estilo. La verdad es que el estilo, también lo hemos dicho alguna vez, yo creo que nos hemos compenetrado bastante bien, yo con un estilo más informativo que pero intentaba poner roto muchas veces y me he dicho que ya te baja, se me desinforma. Manuel, baja, baja. Me he echado una vez y se me no sé pico escribiendo y me sale la verdad. Manuel, baja. Porque a cuatro manos no debe ser fácil tampoco escribir, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? No, no, a ver, no es que fuera fácil o difícil, ¿no? A ver, de hecho, nosotros, desde hace muchísimos años venimos recopilando historias de la Segunda Guerra Mundial, historias del desembarco en Normandía y la verdad es que tampoco ha sido tan complicado en el sentido de que teníamos una, no sé, una cantidad de información brutal para compartir y lo único que se trataba era de saber cómo encajar las piezas del puzzle, ¿no? Y en este sentido pues tampoco hemos tenido ningún problema, ¿no? porque nos hemos... Sentían los alemanes hacia los estadounidenses principalmente, posteriormente, cómo reacciona la población francesa a los alemanes que se habían ocupado. Yo creo que es una historia única. Últimamente lo contábamos también con Alberto que nos han... nos han preguntado mucho cómo lo que nos dice es que es muy... Con Alberto a mí me pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Porque siempre que nos hablamos por teléfono claro, siempre piensa así de temas cinco minutos solamente para hablar porque es que empiezas a hablar con él te empiezas a explicar todas estas historias de su padre y es que podrías estar yo que sé tú un día entero hablando con él, ¿no? Hoy yo al medio he estado hablando con él y sobre el tema este de ejecutamiento, ¿no? Porque claro, ¿cómo narices? Un chavo de leer acaba en Normandía es que yo tú te paras a pensar esto y es que es un historión, ¿no? Es un libro y es un historión entonces, claro guardabas con él y por ejemplo él me contaba que claro, su padre era de tres un pelín moreno entonces cuando lo reclutaron lo que me lo he pensado fue oye, como tiene una apariencia que es un poquitín más parecida a un árabe pues en vez de llevarlo dice uno pues lo vamos a llevar a Marruecos le vamos a decir que sea espía, ¿no? Y el propio Alberto decía ¿pero cómo queréis que vaya a Marruecos y va a ser que espía? Y se espía ni se hace nada, ¿no? En dos días me van a devolver y me van a sacar fuera de aquí, ¿no? Y al final son todas estas pequeñitas historias que Alberto te va explicando te va enriqueciendo la historia y es lo que te comentaba antes, ¿no? Que sí que sabemos pues que que el día de desembarcaron 150 personas pero quizá perdemos estos datos, ¿no? Y datos que además son muy importantes porque muchas de estas personas desgraciadamente claro Tempus Fuji y por la edad que tienen pues se están viendo y se están viendo y se están llevando muchas de estas historias que para mí son imprescindibles para conocer muchos de los hechos que sucedieron y para poder hacer una idea de cómo funcionó por ejemplo pues en este caso el desembarco bueno y ahora que hablamos de espía ahí fuera de ir rondándome ningún perro espía ¿no? ¿por qué eso también? Sí Bueno a ver esta es la historia de Lili Sergueyev Tesoro era una doble agente que trabajaba pues tanto para los alegrías como para los ingleses ¿no? Y el problema que tenía el problema que tenía Lili era que estaba enamorada de su perrito faldero un perrito que tenía que se llamaba y ella no se movía nunca no iba a ningún sitio no entraba en un restaurante no entraba en una salicina si no dejaba entrar al perro si el perro no entraba ella sencillamente no iba a ningún lugar ¿no? Entonces cuando los ingleses le propusieron espiar para ello claro ella dijo que sí que iba a espiar encantada de la vida pero que si iba a Londres ella se tenía que llevar al perro porque si no se llevaba al perro pues no no iba a ser espía ¿no? los ingleses de entrada el agregador de la embajada para quitarse encima dijo si se encuentra te preocupes tú eres para Gibraltar llevas el perro bajo el brazo y cuando llegues allá hoy ya encontraremos algún tipo de solución para que el perro pueda viajar a Londres ¿no? porque aparte al igual que está pasando en la actualidad claro si quieres entrar un animal a otro país pues hay una serie de días de cuarentena que lo prohíben ¿no? y ahí se fue a Gibraltar y cuando llegué a Gibraltar lo primero que se encontró fue la negativa de las autoridades que habían llegado para que el perro viajara hasta Londres ¿no? la última gente que vivía con cólera pero el perro no viajó a Londres ¿no? y se hace constancia que ya conoció un piloto americano le explicó lo que le pasaba y el piloto dijo no te preocupes y yo como soy piloto yo puedo entrar y salir del país cuando quiera no tengo ningún tipo de problemas con esa buena yo me llevo el perro y una vez que estemos en Londres oye yo quedo contigo te voy el perro y sin las pastas y bueno y ya pues se fue a Londres pasó una semana pasó un mes pasó dos meses tres meses y el perro no llegaba y la obligada era más inquieta estaba empezando a amenazar desladamente a sus controladores de 2005 y al final un buen día llamó el piloto americano y le dijo oye mira el perro no todo podemos llevar hasta Londres porque a mí ahora me destina a Argelia pero bueno ningún problema yo me voy con el perro de Argelia porque además la hermana vivía en Argelia me voy a estallar dejo el perro ya y por no nada que me lo envíe o voy a que ahora está acuerdo y haréis lo que tenéis que hacer y ese siguiente lo tuvo que ahorita me dijo hasta Argelia con un perro y a cabo un tiempo a mi Lili le dio un telegrama de su hermana diciendo que el perro había fallecido había muerto lo había atropellado de un camión y no había fallecido claro evidentemente se supone que detrás de todo esto pues estaba la mano de todos los servicios secretos que claro no querían tener ningún tipo de problema y hay muerto el perro y hay muerto el perro muerto a Argelia acaba de agarrar la vida sí claro y bueno pues más ojal la historia acabo de esta manera y hablando de espías los espías protagonizan la primera parte del libro que a mi me ha parecido si no la más interesante casi porque habla no de desembarco sino de pre desembarco de los preparativos que merece también un libro en sí está muy poco explicado decidisteis aposta tratarlo más a fondo es un elemento importante lo hemos comentado también durante durante estos días es un destacado porque todo funciona como una maquinaria bien engrasada o sea lo que viene una pata o un engranaje de esta maquinaria bien engrasada es el espionaje el espionaje lo que se va a encargar es de que bueno de varias cosas pero la primera para empezar de que los alemanes no sepan por donde se va a llevar a cabo el desembarco si es por donde va a hacer si es por paso de ahí este formador o y luego una vez que que el ejército gualiado esté en la propia playa de un maldía se quiere encargar de encima cuando llegas a 150.000 personas en mitad de una playa pues de convenciente de que no de que encima no va a ser por la invasión sino que eso es un ataque de mentira que es un ataque de distracción y que el ataque de las propias de la ley que es el punto más cercano entre el frente de la montaña y el otro es llamativo la idea y llamativa toda la paraferronal y alimentar o sea en el momento falso mariquis a mogollón o sea aquello fue claro durante la noche anterior durante cerca de 5 horas hubieron decenas y decenas de aviones aviados que iban sobrevolando el cano de la mancha y que van lanzando unas tiritas pequeñas a las windows que eran de papel metálico lo que hacían era reflejarse en las pantallas de los radares claro los radares además se volvieron locos porque vieron que había millones y millones de puntos claro claro lo estaban aduciendo por decir y aquí está viviendo una sola invasión que es tremenda y la verdad que claro cuando salían fuera y miraban pues no había nadie entonces toda esta serie de operaciones la sesión previamente para irle dando a los órdenes la sensación de que muchas de las cosas que van a suceder al cabo de unas horas pues eran mentira eran de mentira lanzaron varios muñecos varios moniquis en paracaídas que además cuando llegaban al suelo explotaban se lanzaron unos cuantos con gramófonos con sonidos de metralleta muchas de esas cosas y cuando iban allá se encontraron que había gramófonos de emergente entonces claro toda esta serie de operaciones pues facilitaron mucho el entorno y volviendo un poco al tema de humanizar la historia y más a buena historia bélica con amor a mí hay una historia que me gusta mucho dentro de la historia del libro que es la de Ben Willing que es la de Ben Willing es muy entrañable la historia de Ben Willing es que es deliciosa tener acceso a las rumores de Ben Willing y poder leerlas y poder luego incluirlas en esta hora yo creo que es y es increíble Saber Miner es el raítero personal del que los roban la seguridad de la montaña ya se habían prohibido los raíteros principalmente los sitios van en primera línea para llevar a las tropas y siempre solían pillarlos primero lógicamente y Ben Willing desembarca en un sport con solo una gaita y eso fan las cosas de eso de eso cuando él comenta en sus memorias que lo primero que siempre es el río que se han casado a la parte cuando toca el agua cuando el montón que desembarca a partir de ahí pues será uno de los que se encargue de correr aquí debajo por la playa tocando la gaita para llamar a las tropas él comenta también en sus memorias que los soldados que están por la playa le dicen que nos están disparando en ese momento algunos me dicen pero hemos si creo que a los alemán no me gusta la gaita porque nos están disparando y luego se ha descartado también de las tropas paracaidistas que están en el interior y su lluvia de su gaita será el primero que se han escuchado las tropas paracaidistas que salieron de agua o alzadas en los puertos de Ben Willing de Norcia Claro, esto es una historia muy curiosa porque incluso cuando agarró la guerra se hacían varios encuentros entre veteranos de ambos bandos un poco para tratar de facilitar que la gente dejar atrás la gaita y con estos encuentros Bill Willing claro tu más gente de este hombre en medio del favor de la batalla con un montón de tiros de estos un todo él caminando por la playa arriba abajo tocando a la gaita y él le preguntó a un hombre que era un soldado que era un estrés a la playa es por el espectro de ese hijo que pero y por qué no me disparaste cuando me visteis por el mental los que tenemos lesiones que pensamos que estaba todo o sea simplemente pensamos que se te ha ido a la cabeza y me ha dejado que no he disparado es una historia bastante una historia como de película bueno de hecho la película del día de la famosa película que ya en clase que tal aparece bueno y las películas de tu libro tienen películas y series tienen una importancia brutal habéis dedicado un capítulo y aparte a lo largo del resto del libro se van si hemos dedicado un capítulo a esto y pues claro parte bueno gran parte da culpa de que la historia entre comillas la sombra de la mundial del día de se conozca tanto pues indudablemente es por culpa del cine un cine es decir muchas ocasiones está totalmente manipulado una de las cosas que hacemos en Mínica normalmente pues es llevando todo hacia su terreno y muchas de las cosas que se ven las películas pues son totalmente inventadas o totalmente tergiversadas se han servido al cine como arma propagandística entonces hay películas con conocidas como por ejemplo el soldador Ryan que aunque tienen un trasfondo un trasfondo de verdad pues hombre la historia real pues no es bien bien manipulación claro no pero ya no solo manipulación sino que bueno la han presentado de otra manera de igual porque para ellos era más atractivo y la han presentado de esta persona claro incluso los personajes porque claro el famoso capitán Miller que se supone que se cree que cursar medio de Europa para encontrar al soldador Ryan en la película sale como maestro y en la vida real era un sacerdote porque además en el libro también lo explicamos además esto del castellano en la escamión no hay no hay ningún tipo de información sobre el tema el papel de los sacerdotes paracaidistas porque muy poca gente sabe que junto con las tornas también saltaron un sacerdote lo que pasa es que esta gente no iban armados simplemente pues llevaban un botín de premios y llevan una biblia y una estora pues se encontraban allí que hay que tener cada vez que fuera y ya están y es curioso también hay un estar muy curioso porque en uno de estos entrenamientos uno de los sacerdotes llamados o samson en la última fase de entrenamiento saltar de esta torre de unos 40 metros de altura y habré tirado de la cuerda para el paracaídas y el buen hombre saltó tirado de la cuerda pero el paracaídas no se abrió y cayó de bruces al suelo imagínate imagínate entonces fue todo el mundo corriendo hacia allá para ver claro para ver este tío está muerto fueron para allá y de golpe por razón se levantó y no se me hubiera pasado nada claro la gente de cachondeo cubo entre todas porque si alguien puede sobrevivir un salto de 40 pues hoy en día es un sacerdote porque yo es un jefe de su lado y claro la gracia de Dios porque aquel día habían auténticas completadas por saltar con Samson porque claro los soldados querían saltar con él porque creían que le suena treva a suerte que eran talismán bueno pues el capitán Miller es Samson o sea la figura del Samson es la figura en la que estaba basada el capitán Miller en la película es un maestro de la escuela que al final muere de un disparo de la película y en la vida de la vida pues era uno de estos sacerdotes en el tema de los sacerdotes la verdad es que hemos tenido la oportunidad de encontrar una cantidad de historias para no parar o sea se comentaba que había como comentaba que era mucho cansanero que cuando los soldados se subían como un sacerdote decía bueno espero que los sujefes te oí de buen humor para que podamos sobrevivir todo se comentaba también que un sacerdote británico porque para que estadounidenses sabían británicos decía que era el as en las pilas de boxeo y te contaba de una forma abro comillas literal muy poco clerical y la verdad es que es una cantidad de historias que hasta ahora no se había narrado porque hemos podido tener acceso a ellas y por lo menos a mi personalmente me sorprendieron en su momento y me encantó poder redactar las series y siguiendo un poco con el cine las series habláis también de malditos bastardos de mandos de sangre cual dirías que es la serie o la película que entre comillas puede ser más feminina con la historia de las mandos de sangre por cierto es que hizo un muy buen trabajo un muy buen trabajo de haciendo entrevistas a los supervivientes de hecho leer el mandos de sangre personalmente si se me permite el consejo pues hago primero ver la serie o leer el libro porque creo que la serie por ejemplo la salta de con mano que es una salta que hace un grupo de parquequistas contra una posición de artillería alemana que está muy bien defendida se explica tal y como fue exactamente en la serie cuando tú te lees las memorias de los diferentes miembros estás viendo la serie y te está ayudando mucho la que menos si se me permite decir esto del patímulo porque bueno hubo mucha desinformación con esta historia se correspondía con una pequeña unidad de denominación entre la Centro de División Electransportada y cuando lo presentaron de León al líder de esta unidad de la Centro de División Electransportada él dijo que no se parecía en nada a lo que había hecho su unidad y que él se negaba a representarse así mismo en esa película no solo eso sino que él decidió utilizar el nombre de su unidad y a pesar de que la hicieron que es la primera voz del patímulo y que no se parece en casi nada a lo que fue este de verdad bueno y aparte de los personajes los personajes reales vuestro libro también apuesta mucho por los escenarios de la historia hacéis también un capítulo un único capítulo dedicado a cómo está en la actualidad es como una guía práctica de cómo están las playas la museo de defección los cementerios todo lo que se puede ver sí porque bueno Manuel y yo estuve recorriendo toda esta zona hace un par de años y claro una de las cosas que encontramos porque sí que habían días de viaje pero te explicaba la localización de los sitios pero no no te explicaba bien bien la historia de lo que había pasado entonces tampoco podías decidir bien bien si hacías un viaje de tres días y te decantabas por visitar el sanitario americano o te decantabas por visitar el sanitario alemán entonces lo que hemos querido hacer en esta guía es aportar este producto hemos hemos colocado treinta lugares de normandía y hemos contado la historia de lo que sucedió y además lo hemos hecho secuencialmente empezando por Ford y acabando el último punto de Yuta para que todo el mundo que quiera que quiera o que quiera hacer el recortido pues sepa más o menos podán decidir qué es lo que salta o lo que no solta en base a lo que es la historia del sitio en sí y vosotros como expertos en la guerra mundial y en Normandía en especial o sea ¿creéis que está bien bien musealizado bien tratado que da un reflejo bastante real de los hechos o falta para hacer? Hombre a ver porque hay un poco de todo porque Normandía hoy en día quizás es un poco Disneylandia de los históricos porque sí que es verdad que hay muchos sitios que están muy bien conservados hay muchos sitios que están restaurados pero hombre no sé estás en el interior o tienes el carrito de los no sé el carrito con perritos calientes o tienes a 40 personas que te vienen allá claro tampoco tampoco es eso pero sí que es cierto que muchos muchos de los lugares están restaurados están bien cuidados porque también es una zona que claro los habitantes de allá tienen muy claro que es el único el único activo que tienen para poder para poder para poder subsistir en aquella zona entonces pues claro hay mucha gente que se hueca no solamente con lo que es la conservación del sitio sino también lo que es explicar la historia la verdad es que cuando vas como turista en aquella zona yo por lo menos la impresión que tuve y no sé si tú pero la impresión que tuve es que la gente pues era era muy amable muy abierta siempre te ayudaron siempre te indicaban todo pero claro siempre también hay termos de distancia nada más lo bueno que tiene es que al ser todos los museos privados o una gran parte de los museos privados se hace la competencia entre ellos para tener cosas más firmes que el lado con lo cual si uno ha comprado una chiquilla de los rayos originales y el caso para para al final todo esto lo que nos ayuda es al espectador y al que va a disfrutar de ello porque tiene muchísimas cosas que ver bueno y ahora os preguntaría a los dos que os quedárais con una de las playas ¿la parada preferida? de Normandía no es no del Caín por decir algo y con un personaje que aparezca en ti hombre yo a ver yo a mí como personaje no porque desde aquí a mí Alberto me ha robado el corazón como personaje quizá también por la accesibilidad que hemos tenido a todos a todos y por la historia porque de verdad que es una historia que es apasionante es increíble en cuanto a playa hombre no sé quizá claro que cada playa pues en cada playa pasaron 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 acontecimientos diferentes pasaron cosas diferentes hay playas en las cuales hubo playas mucho más crudos mucho más tal y no sé como playa yo cualquiera de ellas pues me quedaría con ella yo el personaje es de aquel pero me lo han quitado porque yo sé que me lo ha hecho porque me ha hecho me ha hecho mis sugeridos a un jefe porque tuve una oportunidad de entrevistar un partida de 96 años que estuvo la 82 de misión de otra portada y nos contaba todas las empresas de oreja a oreja como aquel día se escondió dentro de una montaña de excrementos de vaca para poder escaparse de los almanes el hombre estaba tan alegre de que yo creo que vamos es una de las historias que también me ha cautivado y como playa quizá la de salió un poco de lo habitual la de luta imaginarme luta desembarca a favor de los reuniones imaginarme a un señor de casi 56 y 60 años sin cogera y sin apenas ver corriendo por la playa animando las tropas me parece impotente y bueno no sé supongo que queréis preguntar o te preguntaba a ti pero no sé hombre pues yo si está Cristina por aquí yo me vengaría de Cristina porque Cristina hace un paro de tres años me interpeló en la presentación de Piterrío y a mí también me gustaría de Cristina que también se ha enfocado y está en la presentación de la Ciudad de Colombia del desembarco de Normandía pues nos explicará un poco un poco sus impresiones sobre lo que pasó en aquellas playas bueno bueno yo soy me gusta la guerra mundial tendría que decir que quizás soy más fruta de la primera que de la segunda aunque creo que todos los acontecimientos son de sus corráneos que cambiaron el sentido de la historia y que todos nosotros somos un poco producto de ello y Normandía justamente ahora vengo leyendo una historia de Normandía muy nombrada pero quizás lo más me impactó de Normandía siempre fue todo el secreto medio agotes de Normandía cómo el espionaje consigue camuflar todo eso y cómo finalmente también el azar y la suerte forman parte se alían para que que Alemania no descubra lo que pasará eso me ha dado mucho la atención y cómo también se ve a un fisteria que no que no está en su punto fuerte que no que no dirige que no es el fisteria desde el medio siempre me ha llamado a un fisteria que estaba durmiendo no sé no me equivoco si estaba durmiendo estaba durmiendo prácticamente estaba durmiendo porque además todo el día en que nadie despertara y que nadie tuvo un nariz que estaba despertando se despertó se despertó al mediodía y además cuando se despertó la gente que estaba presente por ejemplo Albrecht decían que se lo tomó con muy buen humor como se supía que estaba un peso encima como diciendo bueno ya está ya ha pasado ya me tienen aquí ya ha saltado la invasión y a partir este momento pues ya puedo seguir durmiendo puedo seguir durmiendo bueno y no sé hay preguntas habrá preguntas una pregunta a la otra espera mira también bueno no hay un exceso sobre todo en el cine y sobre todo en la literatura una exceso de la representación ética desde el banco de la normandía desde el país y la distribución de la revolución de la derecha al mismo tiempo es una pregunta que puede también asipultar y analizar el debate sobre aspectos oscuros de la segunda agarradía en concreto de Francia caso por ejemplo de la operación de Menebichí si empezamos por ejemplo con esa mirada con esa mirada que un panista de la dimisión de empleado con los cartos de lichios lo llamamos el terrible golpe moral como también la gente se quedó emocionalmente muy dotada por la exceso de la ocupación por la exceso de la democracia y por la exceso de la guerra pero el propio desembargo que los alemanes no ha levantado las manos a eso tuvo muchísimas bajas humanas no sé si a veces esa pregunta real si ese triunfalismo si esa parte étnica del desembargo de la humanidad no está justamente se explicando debates históricos o esterográficos incluso éticos y maravos mucho más importantes que puede ser una profesión sobre el abogacilismo sobre el abogacilismo sobre la escalencia que ha tenido a usted en mano claro esto lo que contamos antes no ten en cuenta que el cine americano pues siempre ha trabajado para la propaganda los americanos pues siempre son los buenos de la película todos los demás son los malos al parecer la segunda guerra mundial solamente ha ganado los americanos cuando por ejemplo los soviéticos los rusos aportaron mucho a esta victoria ten en cuenta que no en vano la Unión Soviética fue el país que más baja estuvo si es cierto que los americanos también con la ley de prestigio y de rindo pues también facilitaron mucho material para que los soviéticos pudieran ir aguantando toda esta embestida pero claro en duda la mayoría de los americanos o el cine ha servido mucho para tapar el trasfondo de toda una serie de debates como por ejemplo el colaboracionismo de Vichy como tú bien dices también se han tapado porque no se ha llegado a explicar nunca o no se ha explicado de todo bien pues oye que igual que los alemanes cometieron todas las series límenes bastante exitables pues oye también los otros tampoco fueron unos angelitos es decir los americanos pues también cometieron más cuantas troquerías ¿no? y bueno pues sigue cierto que el cine ha servido para ocultar muchas muchas de estas cosas pero poco a poco poco a poco este debate como por ejemplo la pregunta de Donas que se ha hecho hoy pues se ha ido abriendo y cada vez hay muchos más historiadores que empiezan a tocar el tema pues por ejemplo del papel de Rusia durante la sombra de la guerra mundial o el papel de la colaboración como bien dicen yo me voy a sumar si me permite me has tocado un punto en la pregunta que me encanta y es el tema de la resistencia y el tema de Francia o sea Francia está tan herida en 1940 cuando los alemanes hemos conseguido tomarla en un mes que al final se crea y se genera un mito al recuerdo de la resistencia que creo que perdura hasta hoy es un mito generado por De Gaulle y él y no se tiene entiendo en su momento en decir que es un mito parece que cuando se libera Francia todos los franceses eran eran miembros de la resistencia y no de eso los historiadores coinciden a día de hoy en que un alto tanto por ciento no se dice francés ahora colaboracionista o matriana eso no implica que sea mal porque eso es una realidad histórica que se nos ha olvidado hasta ahora y que si los americanos tienen cierto triunfalismo a los franceses no les falta un poco si se nos recuerda a nuestro instituto que cuando verano hoy y a vi y bueno los nombres que rosa son pero cuando verano hoy y a vi que se nos ha olvidado que intentaron a la resistencia de la resistencia de la resistencia de la resistencia cuando se le dí todo el racismo al francés y toda la resistencia que ahora es esto porque había ese en el momento porque después de la resistencia a las Bolsa porque es una especie de vergüenza a los franceses. Y ahora, efectivamente, ahora está presentando una mirada mucho más crítica sobre esos años del colaboracionismo, la contribución de los franceses a la deportación. Y yo creo que esto es lo importante. Por lo general, yo me centraría sobre todo en la parte más humana. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y entonces me sumo a tu representación. En primer lugar, felicitar a la Pera, a Manu. Se ha tenido una discusión extraordinaria, que para un libro histórico no es habitual, en relación a la Pera. ¿Usted ha puesto la impresión sobre el hecho de que después del desembarco y el relativo triunfo de las tropas aliadas, entre comillas, rápido, no sorprende que pocos meses después, allá de la contraofensiva de las Ardenas, el ejército de la Bermak, que no estaba tan tocado y hundido, ¿no?, el ejército alemán, para contrarrestar de esa manera. En esto, pues, cierto, que habéis muerto. El dicho todavía no estaba muerto de nuevo. Sí, a ver, yo creo que la ofensiva de las Ardenas ya fue la última, la última baza que jugó Hitler, bueno, de hecho, poco después, estuvo la operación Foden Plate, en la cual participó Peter Ligo, pero sí que ya era la última, la última barrera defensiva que podían tener, ¿no?, una vez que se rompió todo el tema de las Ardenas, pues, los americanos ya entraron y fueron ya directos hacia Berlín, ¿no?, quizá era la última, la última barrera, la última barrera que había. Una pregunta. ¿Qué hubiera sido la sala de la acción americana que le han mandado a las escencias de material a Rusia, a Inglaterra, a Portugal? Bueno, los americanos, los americanos soportaron gran parte del esfuerzo financiero, porque, por ejemplo, Inglaterra, Inglaterra, al principio de la guerra, lo que era financieramente hablando, no tenía recursos como para poder hacer frente a su propia defensa, ¿no? Inglaterra estaba amenazada por Alemania, por la operación de un marino, ¿no? De hecho, incluso, Churchill llegó a solicitar a Roosevelt el préstamo de unos 40 destructores, 40 destructores, navíos destructores, que habían participado durante la Primera Guerra Mundial y Roosevelt muy hábilmente se lo cedió a cambio de la cesión de toda una serie de territorios que estaban por la parte de Alaska, por la parte de Norteamérica, para que los ingleses pudieran establecer bases propias, ¿no? Con los cursos pasaban las cortas partes de lo mismo. Tú imagínate la enorme cantidad de material que llevó a Rusia, pero no solamente tanques, comida, cable, cable, enviaron miles y miles de kilómetros de cable para poder establecer centretas telefónicas, para que pudieran establecer contacto entre las líneas del frente, porque no tenían ni teléfono para hablar las tropas a Rusia, ¿no? Entonces, claro, el esfuerzo de guerra que hizo al principio Estados Unidos a través de la ley de préstamo y de préstamo y de agriendo fue importantísimo y fue crucial para que tanto Inglaterra como Rusia pudieran aguantar estos primeros envites, ¿no? De hecho, de facto, se dice que Estados Unidos entró en la guerra a partir de Pearl Harbor, ¿no? A partir del ataque de Pearl Harbor, ¿no? Pero yo, bajo mi punto de vista, Estados Unidos había entrado en la guerra muchísimo antes enviando todo este material hacia estos países. ¿Y yo por lo menos? ¿No creo así? Es que al final, la potencia económica que traía Estados Unidos era bestial. O sea, Estados Unidos teniendo la capacidad de producir cargos de combates, porque Sermans, contábamos antes con Alberto, que no era equiparable. O sea, los alemanes apostaron en la retirada a partir de... cuando se iba a... cuando se retiran hacia Berlin del contrato del ruso porque eran los gigantescos cargos de combate como el Pinde, el Pindy Tiger, que costaban una auténtica millonada. Los americanos no necesitaban eso. Los americanos crearon un carro de combate con el carro Sermans, fácil de fabricar, lo podían crear en una industria. Los tenían a... y los tenían a centenares o a miles. De hecho, uno de los personajes que nosotros narramos en el texto, que es el verdadero guardadí de corazones de acero, cada vez que caía su carro de combate Sermans, que por cierto, este hombre... Y me invito a leer la historia porque sufrió... destruyeron mayormente su carro de combate y siempre salía vivo. Eso es curioso. Simplemente tenía que volver a retaguardia y le decían, pues llévate otro Sermans. ¿Cuántos quieres? O sea, de manera que no tenían esa posibilidad. Al final, la potencia económica y el dinero que había detrás hubiera dado la gente que había Estados Unidos. Claro, es que además, cuando todo el asunto de la guerra mundial, había un excedente de material por parte aliada, que era brutal, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo tonto, el papel de aluminio que tenemos en la cocina de casa, el papel de aluminio albal, salió de la segunda guerra mundial, ¿no? Porque con todo el aluminio que tenían de excedente de los aviones, no sabían qué hacer. Y al final, la visión fue prensarlo y hacer un papel film de aluminio para poder conservar los alimentos. Y, por ejemplo, la origen del papel albal, pues era de los excedentes. de todo este material que hubo durante la segunda guerra mundial, ¿no? Por tanto, no es un tonto. Hay muchas más cosas, ¿no? Por eso que se originaron, o sea, o se expandieron de excedentes de la segunda guerra mundial, Muchísimas más, lo sé. Para muchos de los demás, Hasta los ganchitos, por ejemplo. Los ganchitos que tomamos en el aperitivo, esto es un evento que surgió durante la segunda guerra mundial, porque se quería llevar queso a las tropas, al frente a las tropas, y claro, que no sea igual en Europa, pues era muy sencillo llevar queso, pero tu imagínate, al frente del Pacífico, con el calor que hacía ya, era imposible, entonces hizo un tratamiento al queso para deshidratarlo, porque la idea era llevarlo ya deshidratado, y una vez en el lugar, volverlo a hidratar con agua, formar otra vez el queso y repartirlo a las tropas, lo que pasa es que aquello era incomible, no hacía nadie que comiera aquella pasta, porque era malísima, entonces una vez que acabó la segunda guerra mundial, una empresa, me parece que era la Kraft, compró todo este excedente de queso, y hoy estuvieron pensando, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos, lo mezclaban con maíz, a alguien se le ocurrió pintarlo de color naranja, e hicieron los ganchitos, lo cual cuando toméis un aperitivo y toméis ganchitos, que sepáis que es unimiento de donde viene, de la segunda guerra mundial, cuando volváis, un poco de que pues también viene. Quería hacer una pregunta, si, si siempre hubiera invitado a Rusia, a Rusia, hoy estaría un programa de Mancoba, yo creo que no, yo creo que no, porque, porque, porque era la cuestión del clínico, es decir, si que tú, podía invadir otro, otro territorio, pero claro, una vez que invades otro territorio, una de dos, o lo aguantas, inevitablemente lo aguantas por la fuerza, lo que supone, una cantidad de recursos tremendos, ya no solo de material, sino de gente, de personas, de generaciones de soldados, que por cierto, también lo intentaron con el de Vesco, pero, pero claro, todo aquello, hay que pensar, que era cuestión de tiempo, era cuestión de tiempo, que todo, que todo, todo, todo este tercer raíz, toda esta idea, que tenía ágil, de conquistar el mundo, pues acabará cayendo, por su propio peso. Habría tardado más, habría tardado menos, hubiera costado más, hubiera costado menos, pero yo, personalmente, yo creo que, que no habría podido, aguantarse en pie, 75 años, como hasta en la actualidad, ¿no? Yo creo que era un problema, de materias primas, también, no tenía materias primas, claro, no hicieron prácticamente motores, como los rusos, como los T-34, que eran motores, de aluminio, porque no tenían almidras para hacer, eran muy caros camiones. A medida que iba avanzando, la guerra, claro, el problema que tenían los alemanes, era que se iban acabando, las materias primas, Estados Unidos, estaban a 6.000 kilómetros, de distancia, tenían todas las fábricas, y todos los centros de producción, intactos, y se podían permitir el lujo, de fabricar, 100 aviones al día, claro, los alemanes, no podían aportar este ritmo, porque no podían aportar, de hecho, en la famosa operación, Fodenplay, por ejemplo, pues lo que sé, se habla que había una tasa, de un avión alemán, por 500 aviones, aliados en el aire, claro, tú imagínate lo que es eso, es que eso es inviável, es inviável. El problema es que los recursos, se hicieron tan grandes, se trabajaron sobre, 40 modelos de avión diferentes, que esto hacía un caos logístico, que era imposible. No es lo mismo, distribuir una pieza de repuesto, para un par de modelos, o para un modelo en concreto, que distribuir, 40 tornillos diferentes, con medidas diferentes, de materiales diferentes, y aparte, en 40 países diferentes. O sea, se necesita una logística, que es inasumible, Por eso, yo creo que era tan solo cuestión de tiempo, ¿no? Yo sé que me ha parecido curioso de la pregunta, el tema de que, no nos podemos olvidar, que cuando Hitler invade Rusia, la operación Verbal Roja, hace nada, hacía meses, que había llevado a un pacto, para dividirse con tiempo, cual es que sí es importante, que igual, como le pasó a Norberón, porque hay prudencia de conquistar Rusia, o sea, se hubiera desarrollado, de otra forma, muy diferente, de seguridad, la Segunda Guerra Mundial, si no mantenía ese pacto que tenía con Stalin, y no hubiera intentado sorprender. No sé, me gustaría saber vuestra opinión, aparte de, yo considero, el error que cometió Hitler, de la violencia, yo creo que cometió otro error, político y táctico, muy grave, que es que fue él, el que declaró la guerra de Estados Unidos, y si hubo en su modo, había declarado la guerra de Estados Unidos, yo no sé, con el espíritu antipelicista, que había en Estados Unidos, es que ha presentado, si no estaba, de la primera guerra mundial, porque, ninguno fue contento, con la cantidad de muertos que había, si eso, hubiera tenido un final, si en el frente de Rusia, no hubiera declarado la guerra de Rusia, y si en el frente de la guerra de Estados Unidos, a ningún modo de ver, y no hace falta, se la cepilla a Hitler, ahora, en Panamina, y hubiera hecho, como he dicho, con Chekorovaquia, con Guadalés, etcétera, yo no sé, pero, pero es que era una cuestión de tiempo, ¿no? porque ya no se trata tan solo, de conquistar estos terrestres, luego se trata, de mantenerlos, es que es, yo bajo mi punto de vista, es inviable, ¿no? indudablemente, me gusta, por cierto, para mí, el que, al final, la Segunda de la Mundial, el principio del fin, no es el desembarco de la pandemia, para mí, el principio del fin es esta declarada, y es todo muy claro, ¿no? si no hubiera invadido Rusia, sí que habría podido destinar otra serie de recursos, pero estos recursos, una vez que hubiera invadido Inglaterra, es que al cabo de un tiempo, se la habrían agotado, porque también se habrían agotado, o sea, Alemania no tenía la capacidad, sobre todo, con todo el castigo que estaba recibiendo, por parte de los bombardeos, que se hicieron de todas las campañas de bombardeo, que empezaron a asojar a Alemania, a partir del año 43, es que era inviable, para ellos aguantar, el ritmo productivo que necesitaban, y no solamente en Alemania, sino que en todos los demás países, yo por eso creo que para mí, era cuestión de tiempo, que quizás fue un error táctico invadido en Rusia al principio, mucho más, como dice Manu, después de haber alcanzado el pacto aquel de, que entró en motor, sí, fue un error táctico, pero yo creo que tampoco, tampoco, tampoco iba a influir mucho, en el sentido de que, tempus fuji, a medida que iba pasando el tiempo, Alemania iba menguando, en recursos, y no tenía la capacidad, como para ir sustituyendo, todo lo que iba, en el cuento, ¿no? Además, los últimos informes, que se han podido saber, de los rusos, Stalin también estaba planeando, una invasión de Alemania, o sea que, la invasión de Alemania, viene dado, porque también, Hitler se da cuenta, que por otro lado, están preparando, más de 150 aeropuertos, de la frontera, y bueno, es que no puedes luchar, contra todo el mundo, de hecho Alemania, cuando invade, cuando invade Rusia, Rusia tiene muchísimos, mejores carros de combate, y Alemania, solo sus mejores carros de combate, que tiene, solo tiene 174, en base, toda la frontera, de los tres, los tres sectores. La industria alemana, es la lupafe, o sea, la industria alemana, la lupafe, bombardeando, los ángeles de carros de combate, bombardeando precisamente, estos aeródromos, que joven, es que, hay una cosa, no sé, no sé qué os parece, pero, en la memoria de formarse, ya hay, en algún sitio, no lo dice claramente, pero está vertiendo, una opinión, del alto mando del ejército, no de Hitler, de su camarilla, sino del alto mando del ejército, está introduciendo, la idea, de que no pueden ganar una guerra, yo creo que, está clarísimo, para los altos mandos del grupo alemán, está muy claro, que no pueden ganar una guerra, la estrategia, de los mandos del ejército, era, de alguna manera, parar, todo lo que había supuesto, hacerle, de la primera guerra mundial, volver a tener, una cierta preponderancia, en Europa, llegar a un acuerdo, que les permitiera, incorporar los sudetes alemanes, a Austria, y que ganen, a una parte inmediatamente, a un lado inmediatamente, a un lado inmediatamente, lo que dice, formar, de alguna manera, por ahí, reflejando, al sentir, alfano, alemán, es que no pueden ganar una guerra, es imposible, que ganaran una guerra, claro, pero es que, como tú bien dices, el formato, representa lo que es, la escuela tradicional, cruciana, ¿no? Claro, por un lado, ¿quiénes? Lo que eran, militares, militares de cartera, los típicos, militares crucianos, y luego, por otro lado, tienes, los nazis, ¿no? Los que provenían, del partido nazi, que esta gente, pues claro, tampoco tenían, ni la instrucción, que tenía, ni muchísimo menos, todo el ejército, cruciano, ni tampoco tenían, la misma ni mentalidad, ni los mismos objetivos, que tenían los otros. Eso también, tiene que ver, es que además, la gran diferencia, y precisamente, es el mismo, en el mundo más de, o sea, Hitler odia, a esa, se han tenido ahora, los últimos historiadores, pues un partidario de esta idea, de que Hitler tiene, ese cierto odio, a los militares de carrera, a los militares que representaba, la antigua Wehrmacht, en este momento, y lo que apuesta es por, por una lupace, mucho más nazificada, al final, de hecho, es que, en el mismo búnker, termina, carcando contra, contra estos, oficiales de carrera, como por ejemplo, es un muterian, hay tanta, tanta diferencia, entre ambas ideas, entre la idea, cruciana, que ha sido, que comentaba, Pera, de esa corriente, y el nazismo, que lo que es, que al final, es el nazismo. ¿Hubo, hubo otro día de, que no es tan famoso, como la romantía, que fue el desembarco, de las tropas aliadas, en el sur de Italia? Hubo, hubo varios, que no son tan conocidos, unos fue este. ¿Qué fue el avance de las tropas aliadas por Italia, y hasta llegar a, ¿en qué contribuyó a ganar la guerra? Bueno, el avance de las tropas, en el primer lugar, lo que fue, fue una escuela, para saber, cómo se tenía que realizar, el desembarco, ¿no? Porque claro, tener en cuenta, que además, es muy curioso, ¿no? porque la operación Husky, que fue la conquista de Sicilia, la conquista de Italia, vino precedido también, por toda una serie de operaciones de desinformación, como fue la operación carnificada, del famoso, del famoso, muerto que dejaron, que soltaron de este submarino, con un maletín de, de documentación falsa, para hacer creer, que la, que la, que la invasión no se iba a realizar, por la zona de Sicilia, sino que se iba a realizar, por otra zona, por otra zona de, de Europa, además, ellos aprendieron también, cómo desembarcar, en las playas, en Sicilia también, que esto tampoco se ha explicado mucho, pero en Sicilia, el avance de las tropas, también estuvo facilitado, que esta es otra de las cosas, que ha salido, o que se ha tapado mucho, estuvo facilitado también, por la mafia, por la mafia de Sicilia, lo que me decían, los americanos a ir a la Sicilia, es ir a contactar, con todos los alcaldes, y con todos los jecesivos, mafiosos de los pueblos, para no tener ningún tipo, de problema, esa hora de llegar, a las poblaciones, y que la gente, les ayudara en el avance, o les ayudara, a indicarles, donde estaban los alemanes, donde estaban, todos los depósitos de municiones, todos los depósitos de material, y sin lugar a dudas, a ver, lo que fue el avance por Italia, pues fue una buena escuela, ¿no? Luego hubo otro avance, también, miento, otro desembargo, también, que se hizo, en la zona sur francesa, que también se hizo, en cinco playas, y que ha pasado, totalmente, inadvertido la historia, ¿no? pero allá, también desembarcaron miles de hombres, y, pues también, habían cinco playas, y, también, fue muy útil, para hacer, una pinza, entre lo que era, la parte norte francesa, y la parte sur, para avanzar, conjuntamente, ¿no? Y también, también tuvo, tuvo su importancia, lo que pasa es que, claro, quizá era lo que nos comentaba él antes, ¿no? Que el cine, ha dado mucha más preponderancia, a lo que se impactó en Normandía, a toda otra serie de operaciones, que han quedado olvidadas, que han quedado olvidadas, en la historia, y son todo este tipo de historias, las que Manuel y yo, hemos intentado explicar en este libro, para que, para que la gente, pues, pueda tener una visión global, o una visión, en conjunto, de lo que fue el desembarco de Normandía, ¿no? Que, que no solamente fue Normandía, sino que, fueron muchas otras cosas. Yo creo que aquí, hay dos elementos, que, como comenta, nos demuestran, que Italia fue la perfecta escuela, para llevar a cabo, el desembarco. Primero es, cuando se lanzan las operaciones, cuando se lanzan las operaciones, a las transportadas, en Italia, se lleva la conclusión, por ejemplo, de que hay que usar, antes de que lleguen los paracaidistas, a unos paracaidistas, que vayan antes, arriesgando su vida, de hecho, se cogen la mayoría entre voluntarios, y que marquen las tomas de salto. Esto se va a aplicar en Normandía, porque había la total dispersión en Italia, que se establece como una prioridad. Y, por otro lado, el uso de los rangers, los aloraños son las fuerzas especiales indicadas, en Italia, eso son una forma desastrosa, la mayoría, de hecho, acaban, acaban masacrados, por las tropas alemanas, y en el caso de Normandía, se utilizan de una forma mucho más completa, que es utilizándolos, para desembarcar en golpe, que es un punto muy determinado, que es muy difícil de tomar, y al que se le comina esta estimuladora. Bueno, allá en Italia, en Sicilia, es que ahora me acordaron, también, se hacían muchos, muchos experimentos, muchos inventos, que podríamos calificarlos, casi, casi, como inventos del preveo, ¿no? Porque, claro, Sicilia, por ejemplo, es una isla, que tiene una biografía, muy pronunciada, con unas montañas, muy elevadas, ¿no? Entonces, claro, lo salieron, lo primero que pensaron, porque todas las tropas alemanas, estaban en concentración en las playas, era que necesitaban, pasar por encima de todas estas montañas, para llevar, todos los materiales, para hacer la conquista de la isla, Pero, claro, no podían subir tanques, no podían subir, ni podían subir nada, que llevara, o que abasteciera, a todas las tropas, que iban a caer en paracaídas, ¿no? Entonces, alguien, alguien tuvo la brillante idea, de lanzar, mulas en paracaídas, mulas cargadas, con todos los derechos, con una metralladora, con todo esto, para que, una vez que llegaran los suelos, estas mulas fueran las que llevaran, la comida llevaban todas las tropas, ¿no? Algo que fue, un auténtico fiasco, como dice que, de 50 mulas que lanzaron, 49 se rompieron las patas, y la otra pobre, pero se quedó por allá, medio perdida, y tampoco supo llegar, a donde tenía que llegar, así que, que ya te digo, se hubieron de escuera, porque hubieron muchos inventos, muchas cosas que, que realmente, por luego, marcaron la pauta, lo que trataría de ser, un desembarcón exterior. Otra de las cosas que me gustaría, deciros, nosotros que habéis, estudiado a fondo, del tema del día D, y que se ha hablado muy, muy poquito, son las operaciones de comandos, que se hacen, para poder desembarcar el día D, o sea, para poder hacerlo, en los submarinos, estudiar, la textura de las playas, de la arena, de saber si los carros de combate, se van a subir, cuando llegan a las playas, o que es, lo que tienen que hacer, para poder desembarcar, y de ahí se inventan, muchas cosas, que pasan también a la historia, el muelle famoso, Sí, los mujeres, poco antes del desembarco, también se enviaron, dos mil submarinos, frente a las playas, que por un lado, se dedicaron a lanzar, fotografías, de la olografía de las playas, pero por otro lado, un par de buzos, un par de onrecana, por la noche, tomaban muestras, de la arena, de las rocas, para saber, en que playa, pues era mejor desembarcar, determinado tipo de tanque, determinado tipo de camión, para saber si podían aguantar el peso, si no podían aguantar el peso, aparte de estos mil submarinos, también, otros hombres rana, fueron, e incluso estuvieron, caminando de noche, por encima de esto, e incluso, me parece que uno de ellos, se encontró con una patrulla alemana, se llenó al suelo, y los alemanes, tropezaron con el pie de uno, cayeron al suelo, no se dio en cuenta, y continuaron, o sea, que hay, hay, hay muchas de estas historias, que luego, como tú también decías, pues sirvieron, para, para la bonificación, para saber, por ejemplo, también, otras cosas que se hizo, por parte de los medios de inglés, fue, hicieron un llamamiento popular, para que toda la gente que había estado, por la zona de Normandía, que había estado de vacaciones, enviaran fotografías, o enviaran, eh, tarjetas postales, o tarjetas de registración, donde salieran, fotografías de los pueblos, de las localidades, porque en base a ello, pues ellos, querían montar, el plano de como, de como era, toda la zona de Normandía, y me parece que, eso fue menos de un mes, que recogieron, más de un millón y medio, de fotografías, de tarjetas postales, que sirvían también, para crear, un mapa, preciso de la zona, para que los solos, cuando llegaran ya, pues supieran, donde tenían que avanzar, ¿no? y que hay una industria de la innovación, bastante, bastante potente, o sea, Gran Bretaña, yo creo que los otros grandes obligados, pero nosotros hacemos referencia a ellos en el libro, son las modificaciones a los cargos de combate, que se hacen principalmente, gracias al gobierno inglés, entre otros, bueno, por supuesto, las modificaciones de los cargos de combate, chuchis, pesados, que desembarcan en Normandía, los que se les aplican, pues desde lanzallamas, que permitan lanzar, finalmente, las armas que acaben con los lumbres, todo esto no se había tratado, hasta este momento, y se hacen, entre otras cosas, especificamente, o se mejoran especificamente, para el desembarco de Normandía, por no hablar de los, de los míticos duplex train, los tanques anfibios, con los que se desembarca, desde las ranches de desembarco, hasta, pueden llegar hasta las playas, y que, que no, literalmente, solo eran desolvidados, y que no tienen un lugar, pero con delante la historia, cuando deberían, porque precisamente, las playas, y los que quedaron bien, fueron los que permitieron, acabar con las defensas alemanas, que los soldados, que tuvieran detrás, y son casualmente, las que fueron muy bajas, o sea, que también deberíamos recordar, un poco, este punto. ¿Más preguntas? Sí, hay que hacer una pregunta más, en el cine, la televisión, y la literatura, se han dedicado, durante muchísimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, o se han incorporado, y a promover, un poco, las gestas, de los aliados, en todos los procesos de conflicto, ¿no? Sin embargo, se ha dado, un poco de atención, a los capítulos, de las gestas, que, que, en su viaje, también, tuvo, en su momento, ¿no? La defensa, otra, de los paracaidistas, por ejemplo, en el mundo casilo, que, una gesta, no es importante, ¿no? ¿Por qué pensáis, que no ha habido, escritores, cineastas, más allá de los animales, que los animales, se han preocupado, una vez, de hacer, está en el lado, por ejemplo, con películas, ¿por qué pensáis, que hay tan poca memoria, a través de películas, sobre gestas, y, bueno, yo, en primer lugar, creo, o pienso, que, porque, porque, con todas las terras, hay unos vencedores, hay unos vencidos, y hay unos vencedores, que son los que, administran la historia, a su propia, a la intervenencia, y hay unos vencidos, pues, que, que no van a poder, ¿no? En el caso alemán, también, yo creo, que se suma, un sentimiento, de, quizá, para ver qué voy a decir, es un poco fuerte, Pero, un sentimiento de vergüenza, al saber, todo lo que pasó, ¿no? Porque, claro, una cosa es, son las gestas, mientras que no pudiste, por tanto, con la comunicación, o la toma del fuerte, de Benemail, ¿no? Pero, claro, no debemos olvidar, que por la parte alemana, pues, también, tiene su parte oscura, ¿no? Los campos, los campos de, de concentración, todo el tema de, bueno, de racismo, etcétera, ¿no? claro, una vez que acabó la guerra, para los aliados, pues, era muy fácil sacar pecho, ¿no? En este sentido, pero los alemanes, no solamente, tenían que agachar la cabeza, porque habían perdido la guerra, sino que, además, tenían que agachar la cabeza, por el comportamiento, que habían tenido, desde un punto de vista, ya no militar, sino desde un punto de vista, no sé si es la palabra adecuada, social, ¿no? Entonces, claro, no es nada fácil para ellos, también, o no era nada fácil para ellos, dar a conocer esto, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una película clásica, que a mí me encanta, que es El Puente, no sé si la has visto, la película de El Puente, la película de El Puente, es buenísima, ¿no? Trata de los últimos días del Tercer Reich, cuando ya Alemania, ya está prácticamente conquistada, y se coge a un grupo de chavales, un grupo de niños, se los lleva a un puente, se dice que tienen que aguantar aquella posición, ante la llegada de los aliados, ¿no? Y es una película de un blanco negro, me parece que es de los años 60, de los años 50, 60, y es una crítica social totalmente descargada a lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Y, como no, también a los roles de la guerra, de participación de estos muchachos, muchachos de 14, de 15 años, que oye, cuando ya está la vez final de la guerra, cuando los rusos están entrando en Berlín, hay un montón de, bueno, lo habréis visto en documentales, en fotografías, que hay niños, o hay gente que son ancianos, a los cuales se les da un fusil, y se les dice que tienen que, que combatir a, claro, al enemigo, o a los aliados que están entrando en aquel momento. Y aquí se han... ¿Eran colgados o eran tal? Entonces, yo quizá esta película, sí que es de las pocas películas que he visto, por parte del bando alemán, en el que sí que se asume, tanto el horror de la guerra, como, 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 como una participación de todos estos muchachos en algo que ya, realmente no tenía ningún sentido, ¿no? Porque ya estaba más que finalizado. Hay una película que se ha visto. Cuando visitas en David, el campo de concentración, te das cuenta del horror que hicieron, los alemanes. Por tanto, hay unos lentillos. Claro. Pero no solo los campos de concentración. Yo creo que el horror, el máximo horror, es fuera de los campos. Es lo que pasa en Yugoslavia, lo que pasa con los gitanos en toda Europa. Sí, claro, yo una vez tuve ocasión también de hablar con la familia de un veterano al que entrevistamos, entrevistamos a la familia, un veterano alemán que ya había fallecido, ¿no? Y a mí, una de las cosas que me sorprendió era que cuando, porque además este tema lo sacaron ellos, nosotros no les dijimos nada, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió era el sentimiento que la familia tenía en contra de la generación anterior porque los culpaban directamente de todo esto que había pasado, ¿no? Porque ellos decían que, claro, date cuenta que en Alemania una familia vivía en un edificio y de la noche a la mañana al igual, al día siguiente, tu vecino del piso de arriba o tu vecino del piso de enfrente había desaparecido, de la noche a la mañana, nadie decía nada, pues nadie decía, todo el mundo sabía de dónde estaba, pero nadie decía nada, ¿no? Y quizá sí que actualmente las generaciones de alemanes sí que culpabilizan, culpabilizan, entre comillas, a estas generaciones anteriores y los hacen un poco cómplices, entre comillas, porque gracias a su silencio se permitió que esta maquinaria pudiera continuar totalmente engrasada y pudiera seguir funcionando. Una maquinaria que, que era lo que comentábamos antes, si podían haber ganado la guerra o no, hombre, a ver, el régimen alemán para mí se sustentaba, el principal sustento que tenía el régimen alemán era el miedo y el terror, que o si quedaba el Partido Nacional Socialista se podía considerar muerto, no solamente él, sino toda la familia, ¿no? Entonces, claro, ten en cuenta que ya se creó un clima, un clima de, entre comillas, complicidad silenciosa que luego, con posterioridad, en la posguerra y a día de hoy, pues hace esto, que lo vean con un poco como de culpabilidad y que sea un tema que casi, casi, te puedo decir que a día de hoy es tabú para ellos, para muchos de ellos es tabú. Tú hablas con ellos y no... Ah, no, no, el abuelo, no sé, yo el abuelo no sé qué hizo durante la guerra, oye, no sé, igual que era electricista, no sabemos nada de lo que pasó, ¿no? Sí que te explican mucho igual de lo que pasó durante, por ejemplo, la Guerra Fría, ellos no tienen un problema en explicarte cuestiones de Guerra Fría o de todo este tipo, pero en relación a la guerra un día, no, no, el abuelo no... Ah, no, el abuelo no decía nada, no, no, no sé lo que pasó, no. ¿Pues damos de hablar de los proyectos? ¿Pues damos de proyectos? Algunos por ahí. ¿Se puede decir? Algunos por ahí. ¿Cuál es el...? ¿Y qué sabes qué pasa? No es por no decirlo, porque sí que nos gustaría explicarlo, pero tanto Manuel como yo para esto, no sé, somos, o siempre hemos trabajado, no sé, muy cautelosos, con mucha seriedad y tal, entonces sí que es cierto que hay varios proyectos encima de la mesa, pero en primer lugar no hemos acabado de decirnos por y en segundo lugar tampoco tenemos, tampoco tenemos ninguno de ellos tan avanzado como para decir vamos a trabajar por aquí y vamos a trabajar por allá, ¿no? Entonces tampoco, no sé, quizá decirlo sería, no sé, te diría, pues sí, mira, quiero trabajar en un patinete eléctrico, igual me decido por hacer una avioneta, no sé, entonces claro, no me gustaría tampoco aventurar... la temática es Segunda Guerra Mundial o vais a cambiar? Pues no saben lo que nos dicen. No, sinceramente no sabemos, ¿no? Porque, claro, es que hay muchos temas que nos atraen mucho y claro, no solo es un Guerra Mundial vive el hombre, también hay otros periodos históricos que también nos gustan mucho, nos atraen y nos gustaría escribir o también que hemos escrito alguna cosa, sobre ellos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es que... no, mejor... Dicho esto, hay que decir que hay que ir a buscar a la más fácil, como dir que la es la más fácil. Claro, paso para ahora. Bueno, yo, antes de ir a las de Colópol, tenéis algo que añadir, porque yo quiero decir... Hay más preguntas, vale. Adelante. ¿Cómo era posible, no? ¿Puedo hacer posible que con todos los submarinos que se puede crear, podían tener los alemanes, ¿no? En esas aguas, no detectar el movimiento de esa martinaria que se le tenía así? De hecho, si lo detectan, lo bonito, lo que comentábamos antes, esta guerra de desinformación, o guerra de información masiva, que también se puede decir, que es que te aporto tanta información sobre en qué diferentes lugares se va a llegar a cabo el desembarco, que ya tú te creerás dónde va a ser, te creerás si va a ser por parte de ahí, por aquí, por allá, o por el norte. En el momento en el que empiezan a desembarcar, efectivamente, se dan cuenta, de hecho, un submarino alemán es uno de los primeros en los que da el informe de que se va a llevar a cabo el desembarco, pero ahí es donde entra la labor de los espías y lo que comentábamos antes, para convencer de dónde va a ser, si va a ser un ataque de distracción o no. Sí, además, ten en cuenta también otra cosa, ¿no? Que a partir de 1942, los ingleses saben perfectamente todo lo que están hablando de los alemanes, porque los ingleses se hacen con una máquina enigma, que por cierto, la máquina enigma la captura de los ingleses, no la capturan los americanos, porque en el cine sabe que la máquina es capturada por los americanos, yo no es que tenga nada contra los americanos, ¿eh? No me quedan ni bien ni malos, pero la máquina enigma no la capturan los americanos, la capturan los ingleses. Te lo digo porque también hace poco, bueno, hace poco, no sé, no sé, me salió de la famosa la película de TU-571, donde, claro, la captura la habían hecho los americanos, incluso el gobierno inglés hizo una queja formal diciendo, oye, no, la máquina enigma nosotros vamos a sumar y no, nosotros llegaste a nuestra, ¿no? Pero a partir del año 1942, los ingleses ya han sido capaces de decodificar el código enigma, ¿no? Todos los expertos en criptología, Alan Tuning, todo el equipo de criptodos también polacos, entonces, ellos ya saben todas las conversaciones que están mantiendo los alemanes. Por eso, en Inglaterra, las redes de espionaje alemanas no estaban no estaban tan bien implantadas como realmente nosotros creemos que estaban implantadas, ¿no? Entonces, claro, para los ingleses era muy fácil saber qué era lo que estaban pensando los alemanes y en base a eso suministrarle información falsa, lo que se llamaba el pienso para pollos, o sea, es decir, darles algo poco sustancioso pero que los fuera alimentando, ¿no? Entonces, los ingleses supieron sacar provecho a esta circunstancia y a partir de aquí, pues, fueron contando todas estas ocasiones de desinformación que comentamos con nosotros. Es otro problema que vírgula en la que se recrea un poco una información que tiene que sale con la bombardeada una ciudad que no desaloja a la población porque era darle la pista a los alemanes que ellos sabían de que tenían información. Sí, sí. Y otra cosa sobre la que no hemos hablado, hablabais en el desembarco de Sicilia como ensayo el apoyo de la población y los campos mafiosos y la gente de apoyo de los civiles, claro, en el libro es muy importante el predesembarco en cuanto a espionaje, desinformación y demás y preparativos, pero luego el post-desembarco con la gente que vivía allí, el apoyo... Claro, esta es otra de las cosas que el cine también se ha ocupado de tapar un poco, ¿no? Porque no debemos olvidar que, por ejemplo, claro, poco antes de que sucedió el desembarco, los aliados lanzaron una campaña de bombardeos, de bombardeos que fue en Butano y hubieron poblaciones como, por ejemplo, KM, que fueron totalmente arrasadas y hubieron miles y miles de víctimas. Que los americanos no es que hayan tratado de ocultar, pero bueno, tampoco lo han explicado, ¿no? Entonces, claro, en este sentido sí que te puedes encontrar que hayan civiles que te hablen auténticas maravillas de la zona, que te hablen auténticas maravillas de los aliados, porque porque se los liberaron, pero claro, hay otra parte de civiles que los sufren en sus propias cargas, tanto ellos como su familia. A mí personalmente el ejemplo que me gusta poner siempre del tema de que los aliados han tratado de esconder un poco las barbaridades que llevaron a cabo es el momento de un pequeño cementerio que hay al norte de Francia, es un cementerio dedicado a los soldados de la calle durante la Primera Guerra Mundial porque tiene una parcela minúscula en la que hay un centenar de tumbas que a día de hoy nosotros visitamos, hemos llamado para corroborarlo, intentar que visiten y no se puede y en el que están enterrados todos los estadounidenses que fueron colgados por el gobierno americano para hacer todo tipo de barbaridades. ¿Qué cuesta? O sea, debería Estados Unidos ya que se ha forzado tanto en divulgar lo bueno también tendría que divulgar lo malo porque es parte de la guerra. Mucho contra los americanos estamos, ¿no? No, no. Rompiendo mitos. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta más? Octavio. Bueno, yo solo quería añadir que el libro me ha encantado, que lo leáis de verdad porque aprenderéis mucho y además os entendréis que eso es complicado de combinar, que ha sido un placer acompañar a Pera y a Manu, que tanto ha sido así que les perdono que no me hayan seguido el uniforme y que, bueno, muchas gracias a todos y que antes no me voy a decir que la virtud de este magnífico libro es ático de los libros que aquí está un representante que me va a guiar. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.